El caso Murdoch conmocionó a Estados Unidos, y ahora que terminó, ¿qué sabemos de la vida del asesino entre rejas? En el 2023, Alex Murdoch fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por el doble asesinato en el 2021 de su esposa, Maggie, y su hijo, Paul Murdoch. El juicio de Murdoch, que tuvo muchos comentarios, reveló que el exabogado también estafó millones de dólares a clientes del destacado bufete jurídico de la familia Murdoch. Murdoch tenía varios problemas de consumo de drogas en su testimonio. Se declaró inocente de los cargos de asesinato, y tanto su condena como su posterior cadena perpetua fueron apeladas. Una vez sentenciado, Murdoch ingresó en el Correccional Kirkland de Columbia, Carolina del Sur, donde el Departamento Correccional de Carolina del Sur le asignó un número de recluso. Murdoch fue asignado a la residencia XDL en la habitación número 0043, Cama A. En cárceles como Kirkland, las celdas son de hormigón y los presos solo tienen una cama de acero, un inodoro y un lavabo. Una vez en prisión, Murdoch estuvo en Kirkland 45 días como máximo para una evaluación. A principios de marzo, la directora de comunicaciones del Departamento Correccional de Carolina del Sur, Christy Shane, dijo a Greenville News que probablemente sea trasladado a otra prisión de máxima seguridad, presumiblemente una de las cuatro instalaciones similares a Kirkland en el estado. Además, los informes de Greenville News afirman que la evaluación de Murdoch en Kirkland finalizó a finales de marzo del 2023 y que fue asignado a otro centro penitenciario. La notoriedad del caso de asesinato de Alex Murdoch afectó mucho su vida en la institución penitenciaria de Kirkland. A Murdoch lo separaron de los demás reclusos por seguridad. Según Christy Shane, Murdoch no estaba en régimen de aislamiento estricto, aunque era el único recluso en su celda, y estuvo acompañado por un funcionario en las pocas ocasiones en que se le permitía salir. Murdoch es uno de los 28 inmediatos habitados en la unidad de la self-contained. No se supo de amenazas contra su vida durante el tiempo que pasó en el centro de Kirkland, pero a él le llevaban la comida a su celda, a diferencia de los demás, que cenaban juntos en la cafetería interna. Los reclusos de Kirkland podían comprar un televisor para sus celdas, pero no se sabe si Murdoch lo hizo. También es posible que pagara por usar el teléfono. Mientras lo evaluaban en Kirkland, recopilaban información adicional sobre sus antecedentes y le realizaron muchas pruebas para determinar su estado general de salud. Sobre cómo se determina dónde pasará Murdoch el resto de su vida entre rejas, Christie Shane dijo a Greenville News, Muchas cosas influyen cuando queremos decidir dónde cumplirá su condena a un recluso. En ese momento, Shane dijo que Murdoch estaba en un lugar muy seguro. Sin importar la vida de Alex Murdoch en la institución correccional de Kirkland, su aislamiento puede terminar una vez alojado en su ubicación permanente en prisión, que hasta ahora no se sabe. Cuando llegue a su nuevo hogar, Murdoch disfrutará de los mismos beneficios que otros reclusos de máxima seguridad. Puede tener un nivel de seguridad medio después de siete años de buen comportamiento. Según Shane, desde luego que, aparte de las dos condenas por asesinato de Murdoch, junto con dos veredictos de culpabilidad por utilizar un arma de fuego al cometer un delito violento, los problemas legales del ex abogado aún no terminan. Mientras cumple sus dos cadenas perpetuas consecutivas, Murdoch enfrenta otros 99 cargos de fraude financiero y de seguros, así como varios casos de homicidio culposo relacionados con otras muertes del pasado de la familia Murdoch. Murdoch también se enfrenta a cargos por drogas. Por el momento, no se sabe si sus delitos financieros o de fraude serán juzgados juntos o por separado. Aunque Murdoch habló abiertamente de fraude, robo y otros tipos de delitos financieros en el juicio, todavía no se declaró oficialmente culpable de esos cargos.